Música ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Aquí estamos en la Rincón del Vino con nuestro sumiller de cabecera, Víctor Absalón López. Buenas noches. Porque siempre nos hace el favor de acompañarnos, de hacer viajes extraordinarios, de pagar la gasolina, las casetas, el desgaste de su coche, las llantas y todas esas cosas por venir a cumplir aquí con el cometido de la divulgación del vino que es su pasión. Gracias Víctor como siempre. Gracias, para mí no es un esfuerzo sino más bien es una forma muy grata de agradecer primero a Puebla y siempre es una maravilla viajar hacia acá. Muchísimo. Yo disfruto mucho. Y nuestro común amigo Gabriel Melo que nos hace el favor también de estar por aquí, también un estudioso y apasionado del vino con quien siempre disfrutamos también estos momentos. Muchas gracias. Estamos nuevamente aquí en el comedor de Don José Luis Bello y Cetina en la Casa Museo de Don José Luis Bello. Este, ya hemos hablado en los dos programas anteriores de las bondades de este museo, de la casa, nos ha hecho favor la fundación que preside Don Enrique Pérez Benítez de recibir y de permitirnos estar en estos espacios. Y la directora de este museos, la señorita Guadalupe Bedoya que tan amablemente también nos hace un huequito acá en el comedor de Don José Luis Bello. En otros programas hemos hablado ya de esto, del museo y de la fundación, estamos rodeados de obras de arte, de bodegones de Don Agustina Rieta, de vajillas, de colecciones de copas, de fronteros, de jarras, de muebles italianos. Este, en fin, es toda una maravilla estar en este sitio. Y qué mejor que en este sitio, haciendo un honor a su fundador, a su creador, al coleccionista de todo esto, a Don José Luis Bello, que no nos acompaña porque murió hace algunos años, pero su espíritu está aquí. Su espíritu está aquí, una gente que se dedicó a coleccionar todo esto. Pues evidentemente que debió haber tenido un gusto muy especial por la vida, ¿no? Entonces, hoy vamos a abrir una botella más en su nombre. Por supuesto. ¿Cuál es? Ahora vemos un Rioja, se llama Óvalo, así se llama también la bodega. ¿Óvalo? Óvalo. Fíjate, otra vez volvemos a las etiquetas. Sí. Esta etiqueta no se te olvida. Rápido la ubicas, ya sé por qué tiene una forma de huevo, que tiene una explicación. La clarificación del vino se hace con clave de huevo. Con clave de huevo, exactamente. Entonces, este es un vino moderno de Rioja, pero ya lo probaremos. Está considerado uno de los... Empieza a ser uno de los grandes vinos riojanos en el mundo, con todos en el mundo. ¿Ah, sí? Claro. ¿Ya fue calificado? Ya fue calificado con 93 puntos. ¿Por quién? Robert Parker. Y fue el primer año, ¿eh? Y Guia Peñi también. Y primer año en su producción. Porque es la primera... Este está elaborado cerca de la sierra de Cantabria. Cantabria, por supuesto. Mira, a este le hubiera gustado mucho, Enrique, porque su familia es de Cantabria. A ver si me consigues una botella. Por supuesto, con mucho gusto. De regalo. Claro que sí. Este... Es Rioja. O sea, este es un vino de Rioja, lo cual es una garantía. Para los paladares mexicanos, Rioja es el vino español. Descubren tarde los... Perdón, pero no sé algo de la bronquita. Tarde el vino del PNDES, el Priorat y el Rivera, por supuesto. Ya no se digan los de La Mancha, que ahora están empezando a ir con el mercado. Y por supuesto, pues los de Somotano. Pasan totalmente desconocidos, ¿no? Y son buenos vinos, ¿eh? Ya hemos probado buenos vinos. Hombre, el C. Castilla, que el que tomamos allá en Barbastro, no se olvidaba. Sí, ¿ya lo has probado? Que sí se toma. C. Castilla, no es. No, ese no. Ah, te lo recomendamos. La verdad es que merece la pena y ya no hay en México. Este es un Rioja. Sí. ¿Con qué características las... Sí, otra vez, corte moderno. Aquí la elaboración de los vinos es muy clásica. Se elabora con tres tipos de uva. Tempranillo, mazuelo y graciano. Puede ser nada más tempranillo y mazuelo. Puede ser tempranillo y graciano. O las tres. Pero siempre tiene que tener tempranillo. Si no tiene tempranillo, te degrada en el vino. Este no. Este corresponde. Este es un crianza. Un crianza lo hemos platicado en repetidas ocasiones. Es aquel que ha tenido un proceso de elaboración, se elabora el vino, se deja un año de crianza en la barrica, se saca de la barrica, se deja embotellado y se guarda en la bodega un año más. Es decir, se libera hasta... Es decir, son los puntos que debe cubrir, digamos, para tener la denominación de Rioja en crianza, en la reserva, etcétera. Reserva es un año de barrica y guardado dos años en botella. Y el gran reserva, dos años de crianza en barrica y tres años guardado en botella. De ahí que los botelleros de los gran reservas son monumentales. Enormes. Así es. Así es. Bueno, y este óvalo también va llegando a México. Es un vino que también lo empiezan a traer. Estamos probando cosas muy novedosas. Muy novedosas. Muy novedosas. De hecho, si te fijas, en ocasiones... Llevamos tres vinos de colección. Pero todos van a ser novedosos. Todos, sí. Todos han sido. Porque en realidad, esa fue la idea de traer puros vinos. Que la gente... Lo hacemos con el Naya. El Naya. El Venta Mazarrón. El Mazarrón. El Óvalo. Entonces, vamos a ver y verás cómo... Nada más que déjame servirla. Sí. La persona que viene afuera de... Bueno. La señora se fuera. Sí. O aquí. Es que los manteles también son de la colección del museo. Y seguramente fue bordado por doña Julián. Entonces, no lo vayamos a manchar. Nos metemos aquí en un problema. Por eso estamos haciendo lo que es esta forma. Yo les recomiendo a las personas que nos acaben de sintonizar en este programa y que no hayan visto los anteriores. Te vas a correr, te vas a correr. Que se dé una vuelta por acá por el museo. Está en la 5 de mayo 409. El Museo José Luis Bello y Cetina tiene características muy especiales. Es una casa que se conserva tal cual como la usó su fundador, su habitante, don José Luis, que se dedicó a coleccionar arte y muebles y muchísimas cosas que la fundación pues ha manejado y lo ha hecho de una manera por cierto muy profesional y ha logrado conservar todo esto. Pues prácticamente tal cual se ocupaba en su momento el siglo pasado hasta 1960 y algo que vivió don José Luis Bello. Y bueno, hoy en día es un museo, es un museo gratis. Usted puede venir aquí, conocer cómo vivía una familia acomodada, una familia de bien, como Dios mataría en aquella época, que tenía pues una riqueza enorme. Alrededor de nosotros hay bodegones de don Agustina Rieta, originales, únicos, impresionantes todos ellos, ¿no? Y pues, ¿qué les puedo decir? Nomás denle una ojeada a todo lo demás. La verdad es que es envidiable estar aquí gracias a la fundación José Luis Bello y Cetina y a don Enrique Pérez Benítez. Seguimos con Óvalo. Fíjate, primero quisiera comentar que para nosotros también es un orgullo estar aquí. Hace 24. Hace 24. Hace 24. Hace 24. Hace 24. Hace 24. Es un orgullo estar para nosotros aquí también porque, bueno, yo soy poblano orgullosamente y, bueno, yo no conocí este museo, así es que para mí es una grata sorpresa el venir a este lugar, porque vale la pena. Puebla es muy bonito, de veras. Igual, yo no soy de Puebla, pero soy de Estado de México. Como si lo fueras. De gran satisfacción estar aquí en este lugar tan maravilloso. Bueno, Óvalo. Óvalo es un vino riojano, únicamente lleva tempranillo, no lleva otro tipo de uva. Un vino riojano, únicamente es Estado de México. Pero, ¿cuál es la característica principal? Tiene dos principales puntos. Uno es mucho regaliz. Ah, claro. Tiene regaliz. Otro punto que tiene las pastillas de Juanola. Ajá. Sí. ¿Sí te acuerdas de las Juanolas? Y cierto regaliz. Y un factor importante, sí, y bastante yo diría. Y otro factor que puede tener como aroma principal es el coco. Bueno, puede tener café, pero eso es por el tostado de la barrica. Ah. Por el tostado de la barrica. Y el coco es por el tipo de barrica que se utilizó. Es decir, barrica de roble americano. Entonces, este tiene barrica de roble americano y tiene este aroma a coco. Si fuera una barrica de roble francés, entonces sería mucho aroma a vainilla. Oye, pero eso es una nariz casi francesa, ¿no? Sí, sí, sí. Te dije, por eso le ha ganado premios a este vino. Y es el primer año que lo elaboran. 93 puntos. Y Robert Parker, ¿eh? Así es que... Pues son de los vinos que de verdad se preocupan. Este señor es dueño como de cuatro o cinco bodegas, el dueño de esta bodega. No tiene la preocupación de que a fuerza quiero sacar el número, sino, pues, no tengo con qué comer, ¿no? Aquí ni le preocupa al señor. Aquí lo que quiere es hacer un vino destacable, bien hecho, con paciencia, como ustedes deben hacer los grandes vinos. ¿Dónde se consigue esto? Esto también en poco tiempo lo vas a tener en Abarrote de la Luz, creo yo. Hoy día en la Ciudad de México. ¿En qué lugar este tema? ¿Al lugar? ¿Al lugar? Bueno, más, pruébalo. Y no está la temperatura ideal, ¿eh? Sí, mi temperatura está un poquito alto. A punto de la lágrima, diría un amigo. Oye, qué sorpresa. Qué sorpresa, Víctor. Este es óvalo. De abril. Excelente. Inclusive, en la nota, si esta de chocolate. De chocolate. Claro. De cacao. Sí, claro. De cacao. Sí, claro. De cacao. De cacao. De cacao, claro. Esto es óvalo. Esto es lo que quiere. Pero es un vino con corte de burdeos, pero total. Sí, tiene mucha influencia. Y 100% tempranillo, ¿eh? Ese me he pedido. ¿Ya? Oye, no, apártame. Perfecto. Apártame. ¿Esto cuánto vale? Esto vale como 250 pesos. No creo que cuesta más. Vas a hacer quebrar a los demás vendedores de vino de Regoja. Es muy buen vino este. Este sí nos iría perfectísimo con las carnes que nos mencionabas. Realmente. Jabalí, clavado. Muy comunos que esos. Este vino sí me lo tomaba con un mole poblano. Más que el otro. Fíjate que este sí. Le doy más a este. Este es el vino de corte riojano. De algo que tiene carácter, tiene personalidad. En el momento de absorberlo, sientes la presencia de la tierra de Rioja. Aquí hay historia. Sí. Aquí hay historia. Sí, sí, sí. Este no es un viñedo de 10 años. Eso tiene razón. Fíjate, qué bueno que lo mencionas. Aquí debe haber. No, no, no. Desde muchos años. De acuerdo. Fíjate, esta es la primera cosecha que elaboran. Sin embargo, los viñedos tienen más de 20 años, ¿eh? Más de 20 años tienen en el campo. La misma, así que está pasadito. Puede ser, puede ser. Puede ser 20, 30 años. De lo que hemos tomado en los últimos meses de Rioja. Excelente. Mil respetos. Sí, ¿verdad? Mil respetos. Es un vino, para el que le gusten los vinos, bien estructurados, con alto contenido tánico, con fuerza en el paladar, en el ataque, el arranque de la degustación, con una salida espléndida, de cola de pavo real dirían los clásicos, ¿no? Aterciopelada, sin llegar al exceso de lo francés. Más barronir el tema. Ahí va este. Sí. Ahí va. Y esto del cacao, yo el coco no se lo detecto. Pero, bueno, mi nariz tiene muchos efectos. Este, pero el cacao, sí se lo identifico inmediatamente. También te lo regalizan, entonces es sensacional, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo se queda para también otra vez en boca? Es muy largo el vino. Queda mucho tiempo. Casi me debería decir que el tabaco aparece, si lo dejamos, si este vino lo dejamos. Tabaco fresco. Que se oxigene. Que se oxigene, va a aparecer el tabaco, seguramente. Tabaco fresco. Sí. El tabaco fresco. La hoja de tabaco esta que la tienes ahí. La hoja de tabaco. En las barricas, en las barracas, ¿no? En las barricas de las barracas, ahí colgadas, ¿no? Ándale. Están ahí desplemándose los tabacos. Sí, secándose y desplemándose, justo. Por cierto, ¿a ti te gusta el puro de la mano? ¿Te gusta? Bueno, el la mano, el puro en general. Me gustan malas mujeres, pero sí también. La mano, sí. Observar a Manuela y no sé cómo dices la canción de esa película. La de Juan Manuel Serrat, ¿no? Ah, casi sí. No, a mí, en lo particular, acabo de estar en una cata de puro con vino. Yo no fumo. No. Sin embargo, te juro que una armonía. No hay problema. De puro con whisky, de puro con coñac, de puro con brandy, etcétera, pero... Con vino, créeme que no iba a amargo. ¿Y qué vinos? Era... Muy poderosos. No, no, no. Era un vino argentino y era un vino español. Pero era Rivera. Casi malidad con el chocolate. Y los dos iban bien con el mismo. Un solo puro, nada más que uno. Porque había tres puros y yo no quise más. Es que para el chocolate amargo como tal, lo más recomendable es una cerveza belga. Una cerveza de estas muy amargas y de triple. No, una triple, no, una light. El chocolate va muy bien con eso, pero encontrar algo para el vino... No, es... Y de hecho se han hecho igual ya las... Sí, por eso este me va más con el vino, a mi puro entender. Digo, con el mole, perdón. Con el mole, claro. Y a lo mejor también igual con una barbacoa, excelente. ¿Está bien? Sí. O sea, gracias. Pero que sea esa de Hidalgo, porque... Ahorita vamos a ver si el otro tipo la mandamos traer. Un pachupillo. Muy bien. Muy, muchas gracias. Doscientos y pico. Doscientos y cincuenta. Doscientos cincuenta por medio. Pronto estará a la venta en la barbacoa. Todavía no está en Puebla. Ya no tarda. Ya no tarda. Y a lo mejor nosotros también lo vamos a tener ahí, porque ya voy a debutar como segundo de mínimo. Claro. Un momento en crítico para nivelar, ¿no? Domingo. Muchas gracias. Gracias. Y por don José Luis Bello, por supuesto. No está presente, pero su espíritu está aquí. Estaría contento con nosotros. Estaría. Así es que muchísimas gracias, don José Luis, que esté usted donde esté. Y gracias a la Fundación del Museo José Luis Bello, de Enrique Pérez Benítez, y a todos los miembros del Patronato, a todos, a todos. Muchas gracias. Se ve que tomaba buen vino. Pues, hombre, ve lo que tiene allí. No, 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 no. Definitivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches Aquí estamos en la rincón del vino con nuestro sumiller de cabecera Víctor Absalón López De agradecer primero a Puebla y siempre es una maravilla viajar hacia acá Yo disfruto mucho Y nuestro común amigo Gabriel Melo que nos hace el favor también de estar por aquí También estudioso y apasionado del vino con quien siempre disfrutamos también estos momentos Muchas gracias Estamos nuevamente aquí en el comedor de Don José Luis Bello y Cetina En la Casa Museo de Don José Luis Bello Ya hemos hablado en los dos programas anteriores de las bondades de este museo, de la casa Nos ha hecho favor la fundación que preside Don Enrique Pérez Benítez de recibir De permitirnos estar en estos espacios y la directora de este museo, la señorita Guadalupe Bedoya Que tan amablemente también nos hace un huequito acá en el comedor de Don José Luis Bello En otros programas hemos hablado ya de esto, del museo y de la fundación Estamos rodeados de obras de arte, de bodegones de Don Agustina Rieta De vajillas, de colecciones de copas, de fronteros, de jarras, de muebles italianos En fin, es toda una maravilla estar en este sitio Y qué mejor que en este sitio haciendo un honor a su fundadora, a su creadora Que siempre nos hace el favor de acompañarnos, de hacer viajes extraordinarios De pagar la gasolina, las casetas, el desgaste de su coche, las llantas Y todas esas cosas por venir a cumplir aquí Con el cometido de la divulgación del vino, que es su pasión Gracias Víctor, como siempre Gracias, para mí no es un esfuerzo, sino más bien es una forma muy rápida Gracias Víctor, como siempre